Esta imagen es la de un ministro de un gobierno progresista aplaudido por la derecha, por la extrema derecha, por los grandes capitales y por las empresas deslocalizadas. En esta foto le vemos al más puro estilo PP o como Rodrigo Rato tocando la campanita en la salida de la bolsa de Bankia y brinda con prepotencia tras regalar el puerto de Valencia a MSC, una empresa que, como he dicho, tiene su sede fiscal en Suiza. Creo que las personas progresistas de este Estado no votaron a este gobierno para que el señor Puente viniera a poner en peligro la albufera de Valencia, las playas del sur o meter más de 4.000 camiones al día en la ciudad de Valencia. Les votaron para parar a la derecha y a la extrema derecha, no para que se hiciera este insulto de fotografía con ellos. Como sabe el PSOE, la Comisión Ciudadport ya ha puesto esta barbaridad de la autoridad portuaria de Valencia, la que forma parte del Gobierno, en manos de... Un segundo, señoría. Señoría, un segundo. Señoría, me estoy dirigiendo a usted. Supongo que conoce el artículo 102 del reglamento y la moción es muy clara. Estamos hablando de una moción consecuencia de interpelación urgente para garantizar soberanía alimentaria. Por tanto, le pido que continúe con el tema propuesto para debatir. Gracias.